Antes estaba así todos los desavíos, ahora tú has ido, que hace un chino aquí, bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? Y las gasolineras, sí es cierto, que están desahogando mucho para cualquier cosa que te haga falta, las gasolineras hay prácticamente de todo. Y es una cosa que me ha llamado a mí siempre la atención. Las gasolineras que hay cosas valiosas dentro, que tienen hasta revistas guarras. Entonces las gasolineras hay de todo. Hay comida, hay bebida, hay gasolina, eso es el petróleo, eso es el oro líquido. Señores, las de cosas valiosas que hay, y ve tú y le echan la llave. ¿Qué? Cuando cierran una gasolinera, le echan la llave y se van tranquilos. Con todas las cosas que hay dentro, que eso es una millonada en dinero, lo que hay, entre gasolina y producto. Pero fuera, dejan los notarielos, ¿eh? Que son seis bolsas, un euro y medio, y le han puesto siete cadenas y ocho candados. ¿Eso por qué? ¿Eso que yo? Un euro, seis bolsas. Seis bolsas, un eurito. Seis, pues, un euro. La gasolinera está muy bien, la gasolinera está muy bien, además no está la cosa cara. Ahora, tú puedes perfectamente, mi abuela ya en vez de a la plaza va a la gasolinera. Y compra allí para comer, compra la prensa, compra un regalito, compra lo menos lo que haga falta. Ahora eso sí, ¿eh? La gasolinera está muy bien para comprar de todo. Ahora, para ser gasolina te va tu arcarrefu, nomás que puedas, ¿eh? Señores, importante, importante. Ojo con las cazas rurales, ojo con el gracioso de todas las pandillitas. Siempre hay un graciosito en todas las pandillitas, que es el que ya empieza, el que abre la veda de la chimenea, el que está todo el mundo bien en la chimenea y ya el primero que echa un papelito, que yo, de arce, de guaza, que acabamos siempre igual con la chimenea, ¿eh? Ya va el otro gracioso ya a acabar el cigarrito y tirar el chivato dentro, ¿eh? Ya empieza el gracioso ya a tirar lo mejor, es un hola, que siempre hola y diez minutos. Las cazas rurales, hay cosas que nos faltan, un hola que tú lo ves y dices, próximo viaje de Kennedy a Dallas. Dice, ¿por qué tiene que estar esto? Tiene que estar esto bien. Fale Paquirrín de chico cuando era rubio, peinado a tazón. ¿Usted quién es? Este muchacho tan lindo, ¿quién es Paquirrín? Dice, hombre, al carajo, a hacer el chavalito. Dice, hombre, al carajo, a hacer el chavalito. Señor. Antes me creó yo la teoría del doble tirador de Kennedy, que se llama Paquirrín el chavalito este, que era esta mono. Señores, cuidado, hay cosas que en las cazas rurales no pueden faltar. Tú a ver el frigorífico, que está perfectamente limpio, es verdad, es verdad que se han dejado también un bode de foie gras y otro de mantequilla del grupito anterior, se lo dejan, ¿eh? En las cazas rurales, no son cuadros, son como fotos que son de caza rural. Armaná que es explosivo río Tinto. Hay también los payazos tristes, un niño que llora. Esta también, hay, sí, sí, te lo encuentras. No están perfectamente, ¿eh? No me pregunte, porque eso es una madera y un cristal donde tú metes una lámina. Pues no me pregunte cómo, la lámina adentro está arrugada, pero con cientos, yo lo hablo así. Que dices tú, no puede ser, imposible, porque sí. Porque en las cazas rurales pasan cosas que no suelen pasar en otro momento. Es como cuando es el momento de la noche en el que estáis todos en la caza rural y ya pega a empezar a hablar de miedo. Porque el miedo, hey, tú lo utilizas. El miedo está bueno, tío. Ese momentito de miedo, ese momentito de miedo que empezáis ya a hablar de espíritu, empezáis a hablar de cositas, ¿eh? Para que ya tu novia se te pegue, la chavalita con la que tú has ido a la cazita rural ya se pega a ti porque a las tías nada más le entra un poquito de miedo. Se te agarran, tío. Que es una suerte que tienen ellas. Que se te agarran y se quedan tranquilas. Yo vi con mi novia muchas veces por la calle, a lo menos se ve venir un tío chungo y ella es así, dice, ay, un tío chungo. Y se te agarra, tío. Se agarra aquí fuerte y se queda tranquila. Y ahora yo me quedo rayado diciendo, bueno, y yo, ¿a quién me agarro? ¿Cómo? ¿Qué? No. Te lo digo que me quedo acojonado y empiezo a darle vuelta al coco. Digo, es que viene el tío chungo para mí y no puedo correr con la tía esta que ha agarrado. ¿No? Señores. No puedo. Te lo digo que es fuerte, suelta. Señores. Señores, vamos, por favor, lo digo. Es verdad que con esto de los puentecitos tú también intenta. Hay varios puentes, ¿eh? Están los puentes de Madison, que son esos puentes que tú llevas poco tiempo con la chabala que tú has conocido y aprovecha nomás ese puente. Lo puedes patrocinar Excalibur, porque tú piensas estar clavado de pieza el puente hasta acabar el puente. Que para que tú dejes de estar clavado tiene que venir el rey Arturo y tirarte fuerte a ti, ¿eh? Vienen un montón de caballeros de la corte y nada. Tú ahí de eso, hasta que no venga Arturo no sale tú de ahí. ¿Eh? Que tú intenta, intenta porque el mérito del puente bueno es con quien tú vayas de puente. Yo este año, por ejemplo, he pensado ir a una casita rural, ¿eh? La chabala y ahí he estado. Cuatro o cinco días Excalibur total. ¿Por qué? ¿Por qué aprovechar el miedo? Yo digo yo, no salgamos de aquí, gorda. No vayamos a salir. ¿Eh? Que ella me lo dice muchas veces. Oye, yo no estoy gorda. Y bueno, ya te pondrá. Tampoco quiere acarrear ahora. Ya hablaremos. O vamos a hablarlo todo que llevamos dos meses. Y tú le tiras un poquito del miedo. Ella pensaba que íbamos a hacer senderismo y eso. Digo, no hace senderismo. Chiquito, ¿sabes que aquí fuera? Que aquí fuera hay lobo. Y aquí fuera hay, aquí fuera hay ozos pardos. Y aquí fuera hay de todos. Aquí en Grasalema, que el oso pardo es típico de aquí. ¿Eh? Y ella, claro, como la ha dado con el miedo. Allí hemos estado cuatro o cinco días, pim, pam, pim, pam, guando a la play, haciendo de todo. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Por lo menos en el sitio. Que ese sitio está ahí que funciona. No. El año pasado fui yo con mi familia y con mi hermano el chico. Y dije lo mismo. Para quedarme jugando a la play. Digo, señores, no he salido para afuera. Que fuera lo que ha hecho el lobo y ozo pardo. Y me pegué los cuatro días buscando a mi hermano el chico por fuera de todo Grasalema. Que decía el niño que nunca se había comido ni un lobo ni un ozo pardo. ¿Eh? Y buscando al niño por fuera. Señores, no se puede ir con gente a los puentes. Los puentes están sobrevalorados. Un puente no vale tanto. Tú te vas de puente por ahí. Y el gracioso de uno de tus colegas o una amiguita tuya va y se pone mala. Siempre. No, que si me he partido un dedo partiendo el queso. No, que si con la chimenea me he quemado a mí a la boquita que me ha salido. ¿Eh? Y está tú en mitad de la sierra buscando farmacia de guardia. Y va tú preguntando por el pueblo. Oye, una farmacia. Y te mira así en el señor del pueblo como diciendo. ¿Qué, eres forastero? ¿Es forastero? Yo conozco a Clint Eastwood de nada. Cojones. ¿Forastero yo de qué? Sí, que yo. No. Mira. No, está bien. Te entra ganas de bajarte del coche y ponerte aquí un palillito y decir, sí, sí, no hay sitio aquí para los dos. No. Señores, que no, que están sobrevalorados. Los puentes se hacen por ahí, que están sobrevalorados. Y es lo que yo digo. No, es que ahora está de moda las cazas rurales. ¿Vale? Y, por ejemplo, el que sea, por ejemplo, de Grazalema o de Monashí, el chaval, ¿dónde va de puente? ¿Dónde va? Un tío que se graza a la lema. Tengo ahí cuatro o cinco días. ¿Dónde voy? Señores, yo los invitaría que vinieran a la ciudad y hicieran que aquí también hay cosas muy divertidas que hacer en la ciudad y que los chavales a lo mejor vieran que en la ciudad también que ellos probaran lo que es vivir en un piso de 30 metros donde tú tienes la cocina detrás de una tabla que tú tiras cuando retiras un poquito el sofá porque el salón se mete prácticamente dentro de tu cuarto. Que fueran los chavales contando para su pueblo. Oh, he estado este fin de semana en la gran ciudad. Mira, y unos buses así que se te llenan el pecho de humo, tosiendo los tres o cuatro días. Además, tienen unos juegos muy divertidos en la ciudad. Unos juegos con los coches de color. Hemos estado dos o tres días buscando aparcamientos sin encontrarlos. Y ja, 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 no hemos harto de reír. Y ahora tienes tú que aprenderte el juego que tienen aquí, como usted pinta el acerao de amarillo, viene un nota que se llama grúa y te escuende el coche por ahí y hasta que tú no le das un dinero no te dejas sacarlo. Después, como usted pintado de azulita el acerao, tiene que serle lo mismo un murito o dos y la mano puede tener un tiempo. Después tiene que ir a seguir jugando y te harta de reír. Para entrar a la discoteca no es como aquí, tiene que estar tres horas en la puerta. Entra y que ja, 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 los cubatas 15 pavos y garrafón, ja, ja, ja. Mira, te lo digo sinceramente e insisto, para ti, para mí, cuidado porque de verdad los puentes se están poniendo en un plan que tampoco son parbombo que se les da. Señores, y por favor, las agencias de viaje, todos los que queráis que de verdad vayamos a dar una huertecita y nos vayamos de viaje. Poné las cositas en los puentes más baratos por tu madre de tu alma. Hombre, que como la cosa sigue así, de aquí para adelante, nada más que va a poder hacer puentes, los ingenieros. ¿Quieres? Recaución, amigo, donde estás, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tus niños, que te dicen con cariño, no corra mucho, papá.